Vamos a empezar con el tema de aplicación y rendimiento de carguillo, de todas las palas, ¿no? ¿Cuáles son en realidad los factores o los criterios que nosotros tenemos en cuenta al seleccionar un equipo de carguillo? Bien, como equipo de carguillo masivo, ¿no? En gran minería, tenemos las palas frontales, que en inglés son las front shovel, ¿no? Y las backhoe, lo comenté en la clase anterior, ¿no? Que también son palas hidráulicas, pero ya tipo excavadora, ¿observan? El brazo está distribuido de forma diferente que en la pala frontal, ¿no es cierto? Esta es la backhoe y esta es la front shovel. Bien, y bueno, en COSAPI, por ejemplo, tienen la 60-40, que es una pala hidráulica, pero es una variante eléctrica, ¿no? Es una pala hidráulica eléctrica, o electrohidráulica. Bien, en realidad el mecanismo de funcionamiento es con otros componentes mecánicos, eléctricos, pero el objetivo es el mismo, el carguillo es similar, ¿no? Y por otro lado tenemos la pala eléctrica de cables, ¿no? Estas sí son netamente eléctricas, no hay de diésel, ¿no? Palas eléctricas de cables. Que actualmente son las que están cargando mayor tonelaje. En palas frontales carga máximo, en lo que es Caterpillar, por ejemplo, tenemos la 60-90, ¿no? Que carga entre 90 toneladas promedio. En estas palas, no. Las palas de cable tenemos ya la 7495, por ejemplo, en variante CAT. O la 4100 XPC AC, ¿no? Que es la de PIH, ¿no? Las COMATS, PIH. Que carga 120 toneladas cortas en promedio, ¿no? O 110 toneladas métricas. Bien, entonces los factores que tenemos, por ejemplo, es la altura de banco. Lo habíamos hablado en la clase anterior. Todos estos equipos están diseñados a una altura de trabajo máxima, ¿no? Según el modelo. Entonces la altura de banco es primordial. Si no, vamos a tener eventos de seguridad. Vamos a tener que poner tractores para descrestar los frentes, ¿no? La capacidad de balde también es otro factor. El volumen que tiene, ¿no? Para el carguido. La energía eléctrica o diésel, ¿no? Si es energía eléctrica, obviamente va a tener un cable eléctrico. Va a tener un cable eléctrico como la de acá, la pala eléctrica de cables. Va a tener un cable eléctrico que va a restringir un poco el carguido, ¿no? Vamos a tener que estar moviendo el cable para que los camiones se puedan cuadrar. El mantenimiento también va a ser muy diferente, ¿no? Para ambos equipos ya se tiene que estoquear mantenimiento con diferentes componentes. La resistencia que presenta el frente según también el tipo de voladura, ¿no? O el tipo de material también, la densidad, ¿no? También es un factor importante para seleccionar cuál equipo es idóneo, ¿no? Analizar la productividad de cada uno de estos equipos. Se tienen que ver las actividades críticas que tiene cada equipo, ¿no? Para al menos estimar una utilización, una disponibilidad mecánica y estimar una eficiencia total, ¿no? De qué tipo de equipo vamos a utilizar en nuestra operación. Para ver los recursos que necesitamos también. El ancho de minado para saber los equipos de acarreo que van a ingresar a este frente minado, ¿no? Es el 50 metros, 70 metros, según el giro, la longitud de giro que tenga, ¿no es cierto?, cada camión. O la pala al momento del carguido también. Y la misma operación del equipo también es un factor de selección, ¿no? Tenemos que capacitar, entrenar a los operadores para que puedan tener el mejor rendimiento. Y esa es una de las eficiencias que hablamos en la clase anterior en productividad, ¿no? Que se llama la eficiencia del operador. O sea, podemos tener dos equipos, el mismo equipo, ¿no? El mismo equipo con dos operadores diferentes. Y ese equipo no va a tener la misma eficiencia, ¿no es cierto? Porque uno va, de repente, va a tener un carguido más lento, el otro va a tener un carguido más rápido. Va a ser más adiestrado, por ejemplo, el carguido de cuando hay neblina, cuando hay polución. Son factores ya que tiene que ver con el entrenamiento del operador, ¿no? Algunos eventos operacionales conocidos en palas, por ejemplo, es el boom jacking. O el boom jack, que le dicen, ¿no? Es cuando, por ejemplo, la pala está cargando, bien, entonces es una pala de cable. Está cargando y obtiene una resistencia al empuje en el carguillo, ¿no? Por ejemplo, cuando está cargando en el piso, cerca al piso, y hay un toe. Los toe son las rocas que, en las zonas que no ha alcanzado la voladura, ¿no? La altura de diseño. Entonces, quedan en el piso como unas protuberancias, que les llamamos toes, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, esta pala quiere cargar en la zona de un toe, va a haber una presión, un exceso de presión, ¿no es cierto?, sobre el empuje de ese balde. Y lo que va a suceder es que esta pluma, la pluma que está acá, va a comenzar a levantarse. Y al levantarse, va este cable que está acá, que es el cable de suspensión, va a tener una tensión, un exceso de tensión, ¿no es cierto?, o una sobretensión en este cable. Ese evento se llama el boom jack. Y en estas palas se ha registrado automáticamente, ¿por qué? Porque ese evento lo que ocurre es que va a dañar, ¿no? Va a dañar el equipo en general, va a dañar la pluma, va a dañar los componentes, el a-frame, que es el de acá, la estructura A de la pala de cable. Va a crear fisuras, agrietamientos, ¿no? Y el otro evento operacional, o mala práctica operacional, es el swing impact, es el impacto en el giro. Ocurre, por ejemplo, cuando hay un frenado excesivo, ¿no? Al girar, cargamos, por ejemplo, el material, giramos, y al tener un giro excesivo, y un freno excesivo, va a generar un swing impact. Esto también va a generar un daño en todos los componentes de la pluma, ¿no? Entonces, las grandes operaciones, como Cerro Verde, por ejemplo, Antapacá, y esas operaciones, el área de mantenimiento hace seguimiento a estos eventos. ¿Por qué? Porque son malas prácticas operacionales que van a generar un daño en el equipo. Así como esos dos, hay muchos más eventos operacionales, ¿no? Que se miden, se registran en estas palas de cable. ¿Qué actividades, por ejemplo, nosotros encontramos, y cómo las separamos en un estudio de productividad de estas palas? Vemos, por ejemplo, la disponibilidad física, que es la que hablamos, ¿no? Que está relacionada al mantenimiento. Bien, tenemos que hacer un estudio de productividad para ver cuál es la que está afectando más. Nuestros compañeros de mantenimiento dicen que la indisponibilidad que tiene un equipo, si, por ejemplo, un equipo tiene una disponibilidad de 80%, la indisponibilidad se llama la diferencia, que es el 20%. Dicen que de ese 20%, que es la indisponibilidad, el 80% debe ser por mantenimientos preventivos y el 20% por mantenimientos correctivos. Eso es lo ideal que debe tener un área de mantenimiento. Ahora, como observamos acá en esta gráfica, no se está cumpliendo eso, ¿no es cierto? Vemos que tenemos mucho más, casi el triple, un poquito menos del triple, de mantenimientos correctivos que de mantenimientos preventivos. Lo que debería de priorizarse es el tema de preventivos, ¿no es cierto? Porque ahí es donde van a reducir los costos de mantenimiento. En el tema de utilización, es cuando el equipo está en reserva, ¿no? Cuando está parado. Entonces, ahí vemos un diagrama de pareto donde las actividades que afectan son el refrigerio, cambio de turno, disparo, ¿no? Entonces, son algunas actividades que, en donde la pala va a estar parada, la pala. Bien, y eso obviamente es menos producción, ¿no? Y la eficiencia del proceso es del motor, del horómetro, ¿no? Del horómetro, ¿en qué actividad improductiva se gasta, no? En traslados, entre el frente, en el mismo frente de trabajo, cuando hay refrigerios, cambio de turno, traslado en el mismo frente, traslados por disparo, limpieza de piso, acopio de material. Esas son las actividades que son más representativas en el proceso de carguido.